Hola Bitumeros, os recordamos que ya tenéis a vuestra disposición nuestro nuevo canal exclusivo de noticias cripto Bit2Me CryptoNews, donde hablaremos de las noticias más importantes del día como el Consejo de la Unión Europea aprueba la propuesta MICA y la traslada al Parlamento para su votación, Swift ya puede ejecutar pagos internacionales en tokens y CBDC, Near Protocol y Google se unen para impulsar Startups Web 3. Para esta y otras noticias puedes ver el noticiario completo de hoy aquí. Y para suscribirte al nuevo canal de noticias, haz clic en el botón de aquí abajo. ¡Venga dale clic y nos vemos en breve! ¡Hasta ahora!